A través de las redes sociales circulan fotografías de un presunto delincuente identificado como el oso, quien habría sido abatido por elementos de la Guardia Civil de Tecamac, Estado de México. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron la mañana del pasado 22 de junio, cuando el oso, junto con otro cómplice, robaron a punta de pistola una camioneta, en los héroes Tecamac, sección Bosques. Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron una persecución, logrando ubicar a los ladrones en la carretera federal Texcoco Lechería, en donde se inició un intercambio de balas, cuyo saldo fue de un agresor detenido, y uno herido, quien fue trasladado al Hospital de las Américas, en Ecatepec, en donde perdió la vida. Finalmente, el oxiso fue identificado como el oso, quien solía presumir en redes sociales los vehículos que robaba.